¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero le estén pasando genial. Yo soy Guzmunguía y los invito a ponerse cómodos para disfrutar de este video. ¡Bienvenidos! Hoy me encuentro muy emocionado porque traigo para ustedes el primer video de dibujos del canal, esperando les sea útil y de su agrado. Les comento que para este video he tomado como referencia a uno de nuestros personajes favoritos de la serie de Dragon Ball. ¡Sí! Hablo del mismísimo Goku, pero de la versión Super. ¿Recuerdan aquel momento en el que Goku alcanza por primera vez el Migate no Goku al enfrentar a Jiren? A todos nos dejó con la boca abierta, ¿verdad? A continuación, les presento la imagen de la escena que ocupé para dibujarlo, y es esta que pasa en pantalla. Pero, si te perdiste o no recuerdas aquel momento, ¡no te preocupes! Aquí te traigo un pequeño fragmentito de tan titánico capítulo. ¡Adelante! ¡Wow! ¡Qué gran batalla Goku! ¡Nunca cambies por favor! Pues bien, ya con la adrenalina arriba, entramos a la temática del video con el tip número uno, el cual está relacionado con el boceto. Una vez definida la imagen a copiar, es muy importante que se esfuercen muchísimo al hacerlo. Dedíquenle el tiempo que sea necesario, pues éste será la base de nuestro dibujo. En este paso, tendremos la oportunidad de corregir todo aquello que no nos guste cuantas veces sea necesario. Así que, por favor, échenle muchas ganitas a su boceto. Tip número 2. El delineado. Ya a gusto con nuestro boceto, el delineado debe hacerse con trazos seguros, ruidos continuos, sin mucha presión, pero con bastante precisión. Una buena forma de mejorar el trazo es realizar ejercicios de calentamiento. Puedes ejecutar trazos en una hoja común y corriente sin ningún sentido, es decir, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, círculos, triángulos o bien solo rayones. La idea es que tu mano no esté tensa cuando vayas a delinear. En la imagen que les muestro, si observan bien, hay líneas inseguras e irregulares. Yo aún sigo practicando mucho para perfeccionar el trazo. Pasamos a la parte más bonita y tal vez frustrante del dibujo. Me refiero al coloreado porque requiere de muchísima paciencia y dedicación. Es fundamental entender los colores, así como las sombras y las luces de la imagen que estamos viendo. Esto nos hará la capacidad de pigmentar de forma adecuada nuestro dibujo. Como tip número 3. Les puedo recomendar que antes de empezar a colorear, definan el material a ocupar, si serán lápices de color, plumones, acuarelas, etc. Así como considerar el tipo de papel que van a usar, porque de esto dependerá el acabado del coloreado. Otra sugerencia es probar antes los colores que van a emplear en el dibujo, con la finalidad de que escojan el tono correcto. El video que están viendo fue grabado en tiempo real, para que puedan observar a detalle la técnica que ocupo para colorear. La cual consiste en aplicar capas suaves de colores base. Por ejemplo, el pantalón de Goku es color naranja, pero sobre él existen sombras y luces. Como vieron, inicialmente coloqué una capa muy ligera del color naranja y posteriormente otra con el color negro para ayudarme a definir la sombra. Esto repito, lo deben hacer de manera suavecita y sin ejercer mucha presión para no saturar de color nuestra hoja, ya que si se satura, nos dificultará mezclar los colores. Ahora agrego una capa de un tono más oscuro del naranja y esta vez ejerciendo un poco más de presión para empezar a mezclar nuestras capas. Pueden observar cómo es que se van mezclando con facilidad y empiezan a desaparecer los espacios en blanco. Si es necesario, pueden aplicar varias capas de color a su dibujo. Es por esa razón que deben colorear suavemente para poder aplicarlas después. Los colores que estoy utilizando son los Prismacolor Junior, que es la nueva edición económica de la marca. Me parece que son igual o un poco mejor a los colores escolares. La verdad, estos colores me han dejado una buena impresión ya que los podemos mezclar con mucha facilidad. Y si no cuentan con la suficiente solvencia económica para comprar los Prismacolor Premier, esta opción es muy viable. Aquí en México cuestan $150 pesos. Aproximadamente. El siguiente video tiene mayor velocidad para que puedan observar el proceso completo de coloreado. Haciendo un paréntesis, observen el error que tuve al delinear el brazo izquierdo de Goku. Pero no se preocupen, después lo arreglamos. Ya ven, ya quedó arreglado. Haciendo un pequeño paréntesis, quisiera aprovechar este espacio para aclararles algo. No soy un dibujante profesional, soy autodidacta. Todo lo que sé lo he aprendido por experiencia propia y por amor al arte. Y claro, buscando información relacionada con el dibujo, canales como Dibújameun, Arte Divierte, Harold Artis, Esteban Arts, Arte Master, entre otros, han contribuido a mi crecimiento en estas artes. Así que estos tips son con base a mi experiencia y se los traigo con mucho cariño para que ustedes no cometan los mismos errores que yo, por favor. Una vez aclarado esto, los dejo para que sigan viendo el video. A ver, a estas alturas del video, ¿quién de ustedes me puede decir si se ha percatado de otro error en el dibujo? Si su respuesta ha sido que está la firma, están en lo correcto. Y aquí entraría el tip número 4. No deben de firmar su dibujo antes de haberlo concluido. Y junto a este tip, entraría el tip número 5. Planificar tu proyecto de dibujo. ¿Por qué planificar? La parte de la planificación va desde definir la imagen, el material, el tiempo y el acabado de nuestro proyecto. En mi caso, al hacer este dibujo, inicialmente tenía el objetivo de solo practicar. Es decir, no pretendía hacerlo muy detallado. Únicamente deshaba reforzar mi técnica para bocetear, delinear y colorear tal y como ven. Hasta este punto, había dado por terminado mi dibujo. Sin embargo, no me quedé conforme y decidí meterle fondo, ocasionando la eliminación de mi firma. Y por favor, observen como al pasar el plumón por el color de Laura, no me es posible mezclar correctamente, dejando ese acabado horrible. Pero relax, no pasa nada. Después apliqué el color pastel para darle mejor aspecto al aura de Goku y parecía que íbamos bien. Pero, de nuevo, en la zona coloreada, tuve dificultad para aplicar el pastel. Aún así, continuamos coloreando sin rendirnos ni apachorrarnos tal y como lo hacen los dibujantes machos o hembras alfa pura sangre de Elite. Es por esta razón que les sugiero que planifiquen su proyecto para que no les pase lo que a mí. Y dale de nuevo con la firma. Caray, algunas personas no entienden, ¿verdad? Bueno, según yo, ya había terminado el dibujo, pero ¿qué creen? Sí, adivinaron. No me agradó mucho. Y un sabadito por la mañana tomé la decisión de tratar de mejorarlo. Esta vez apliqué acuarelas gracias a que la libreta que ocupo para practicar me lo permitió. Es esta que ven en pantalla. La libreta de la marca Canson en su presentación XL Mix Media permite utilizar sin problema alguno acrílico, acuarela, lápices de color y bolígrafo. Tiene un gramaje de 160 gramos. Esto quiere decir que la hoja es un poco más gruesa que las normales, facilitando el uso de los materiales para colorear antes mencionado. Y con esto reafirmo lo fundamental que es planificar tu proyecto de dibujo para no regarla como yo en un futuro. Y listo. Por fin quedé conforme y di por terminado el dibujo de Goku Ultra Instinto. Les comparto que además de las acuarelas tuve que utilizar los colores Prisma Color Premier para obtener un mejor acabado en el rostro. Bueno, en todo el personaje. Con esto les dejo el tip número 6. No tengan miedo a experimentar. Utilicen todo lo que crean conveniente para dibujar y no teman. Si la riegan, vuelvan a intentarlo y punto. Como diría el actor Will Smith. No existe una manera fácil. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas, si no te dedicas a ser mejor cada día. Así que amigos míos, practiquen mucho y amen lo que hacen. No importa si es por hobby o para convertirte en profesional. Que nadie te diga que no puedes, que no sirve lo que haces. Entrega tu corazón, mente y espíritu a todo lo que hagas. ¿Qué les ha parecido el video? Si les ha gustado, apoyen al canal. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Créanme que con gusto las leeré con el propósito de traerles mejor contenido. Hasta la próxima.